Tras un llamado al diálogo por la crisis fiscal, el mandatario de la República se reúne con el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano. Para conocer qué está pasando a esta hora, vamos a enlazarnos con el periodista Raúl Hernández. Buenas tardes, Raúl. Así es, muy buenas tardes, informando desde Casa Presidencial y hasta que hace unos minutos culminó acá la reunión que sostuvo el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Ren con el nuevo dirigente del Partido Arena, Mauricio Interiano, funcionarios de gobierno y también dirigentes de la oposición política. Básicamente, en esta reunión se trataron temas fiscales como acatar recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la aprobación de los 1.200 millones de dólares en bonos, además una ley de responsabilidad fiscal reducir el presupuesto 2017 en gastos innecesarios. Al salir de esta reunión abordamos al presidente del Partido Arena, estas fueron sus impresiones. Hay que entender cuál es el problema, el problema no son 1.200 millones, el problema es que hay un déficit fiscal que año con año genera un vacío y requiere de mayor endeudamiento. Dentro de esta propuesta también está la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal. En esa ley de responsabilidad fiscal deben venir límites de endeudamiento, porque eso al final es parte de lo que nos está afectando. Entonces se requiere bajar el déficit fiscal para que se requiera menos financiamiento a futuro. El presidente de la República también informó que para el próximo lunes cada fracción, en este caso el gobierno y la oposición política, presentarán de manera formal en una nueva reunión las propuestas que se analizaron este día. En esa reunión desarrollamos dos temas. Primero es el tema de la metodología, de cómo convertimos el diálogo en una instancia permanente. Sobre eso podemos anunciar que el día lunes se continúa, que por la tarde se van a reunir los equipos técnicos para iniciar ya el desarrollo de la temática que fue presentada por el gobierno y que ellos también entregaron su temática. Después de esta reunión, ambas partes esperan que por lo menos antes de finalizar este año se haga efectiva algunas de las propuestas planteadas en esta mesa bilateral. Incluso también se pretende invitar a otras fuerzas políticas en próximas reuniones. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos.